Organizaciones de Defensa al Consumidor consideran que los altos precios por la libra de frijoles y del queso se deben a la especulación, ya que hay una buena producción local. Los detalles en el siguiente reporte. Una baja de hasta 6 córdobas en la libra de frijol rojo espera que ocurra en los próximos días consultoría de Defensa al Consumidor, debido a la buena producción registrada en la cosecha de primera. En los mercados, el grano rojo se oferta entre 24 a 25 córdobas. Nicaragua, con esta producción que fue bastante buena, según los funcionarios de Uspanik y los productores, significa que tiene que bajar. Entre mayor oferta del producto tiene que haber una baja considerable de los productos, especialmente del frijol. Y esperamos que en los mercados que estaba entre 25 a 26, baje por lo menos a 20 córdobas. Esperamos eso en consultoría de gestión al consumidor, porque nuestro monitoreo semanal que hacemos en el mercado oriental se encuentra entre 25, 24 hasta 26 córdobas. El queso es otro producto, aparentemente golpeado por la especulación de precios de algunos comerciantes. La libra de este producto pasó de costar 45 córdobas a comercializarse a los 70. Esperamos que este comportamiento alcista de los derivados de lácteos también bajen, porque las lluvias han mermado un poco. Cuando recordemos los días, mi estimado Disney, viene la época más fuerte del invierno, que es septiembre y octubre. Puede haber afectaciones en los precios, porque al darse, digamos, interrupciones en los caminos de penetración o descomposición de esto, afecta la salida de estos productos hacia las cabeceras departamentales, inclusive hacia la capital. Rubén Arriola aseguró que tanto el precio actual de la libra de frijol como la del queso están golpeando el bolsillo de las familias nicaragüenses. Jimmy Romero, Acción 10.